2, 3, 4, no hay prisa, 5, no hay prisa, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, ya no se la voy a aportar. ¡Vamos a la defensa! ¡Viene Guadalajara, listo el pavos! ¡Voy volvamos por él! ¡Eso fue con Toni! ¡El clima, el chica, álbumas, con leales! ¡El campeón! ¡Esta noche nos llevó pa' Toni, Guadalajara, listo! ¡Así estuvo, gente!